Finalmente, yo soy de los que piensan que si la política o los gobiernos fueran igual que los anuncios que hacen en este país, no existiera un solo problema. Víganme bien, si los gobiernos fueran lo que ellos anuncian, en este país no tendríamos un problema. Por eso siempre he dicho que lo más importante debe ser siempre la fiscalización y el seguimiento. Porque por lo regular, por ejemplo, los comunistas decían que los discursos duran todo lo que le permita la ley del sonido. Repito, los discursos duran todo lo que le permita la ley del sonido. Entonces, muchas veces eso dura las realizaciones de un gobierno. Porque comienzan, vamos a hacer, haremos esto, haremos lo otro, y la gente se queda con la idea de que eso se hizo. Porque no hay una fiscalización y un seguimiento a los planes de gobierno, pero también a las cosas que se suponen llevan una inversión pública o están recibiendo una inversión pública y se quedan, como diría mi abuela, a medio talle. Por ejemplo, el presidente estuvo en Chile, o está en Chile, ha agotado una agenda interesantísima, ha firmado acuerdos y todo lo demás. Todo lo demás, perfecto. Me pregunto yo, ¿quién le va a dar seguimiento a todo eso? Porque, visto desde fuera, es necesario. Cada uno de los puntos que ahí se trató son necesarios. Ahora yo me pregunto, ¿cada uno de los puntos tienen que hacerse realidad en este momento? ¿Quién lo hará realidad? ¿Quién lo hará realidad? ¿Estaba eso en la agenda del trabajo, en el plan de trabajo, en el plan de gobierno del presidente Luis Abinader? Pero no es un comportamiento exclusivo de este gobierno. Pasó también en gestiones anteriores. O sea, no quiero que se marque mi comentario en una crítica directa a este gobierno. Mi crítica va directa al modelo de gobierno de nuestro país, de todas las gestiones y de los partidos que han gobernado. Por ejemplo, yo ayer le comentaba, bueno, se anunció que comenzaremos a hacer una exploración para posiblemente explotar, desde el punto de vista de hidrocarburos, Argentina, para el gas natural específicamente. Entonces, yo le decía ayer, eso no es para de una vez, no esperen ese resultado mañana. Ahora, ¿cuándo se va a comenzar a hacer? Tenemos presupuesto para eso, porque si lo va a hacer refidonza, ¿con qué lo va a hacer? Tenemos dinero para hacer eso. La inversión vendrá de Chile. ¿Cuándo será? ¿Cuándo podemos ver un resultado? Porque dicen que la diferencia entre un sueño y una meta es la fecha. Entonces, vamos a ponerle fecha a todo eso, pero también vamos a enmarcar todo eso dentro de un plan que dé fiscalización, que haga seguimiento para que se cumplan esos objetivos, porque si no, será solamente un sueño. Señores, muchísimas gracias por su audiencia de este viernes. La verdad que yo complacido de que ustedes se mantengan fieles a la misma hora y a través de la poderosísima señal de Telecentro Canal 13. Soy Miguel Otañez y les voy a dejar con los amigos de Despierta RD, así que no le cambien de canal.